¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que viene es este que es un perrito Este es así Y lo amarras y luego ya le abres y ¡Oh, perrito! Este está lindo Entonces sí, este es este perrito y este es de Mattel 2011 Y viene esto que viene siendo un surfing board Este es de Mattel 2004 Y viene este que... ¡Ah! Este me recuerdo que en la primer bolsita que abrí Seguramente ya vieron ese video No sé cómo los voy a estar poniendo en qué orden Pero sí, me salió el pantalón de este Entonces sí, qué padre, me salió el pantalón del príncipe Creo que es el del príncipe de la Cenicienta, si no me equivoco Pero sí recuerdo que me salió un pantalón De igualito a esto Y bueno, viene esto Que viene siendo como una camisita Así como completamente transparente Este no creo que sea de Barbie Porque lo veo muy grande, pero no estoy segura Viene este vestido Este está muy bonito Y este... A ver, ¿saca la manga? No, no creo que me ha arreglado la manga A ver, no, no sé Pero vean, este está muy bonito Es este... Con moñitos sacados en la parte de abajo Así como de seda Y luego trae este velo acá arriba A ver, este me encanta Este si no lo puedo arreglar Porque creo que está roto de acá A lo mejor le puedo cortar y puedo hacerlo falda Porque está muy bonito este Me encantó Viene una bolsita Que de hecho de estas Este... Si no me equivoco ya tengo una Y vean otro perrito Pero este es en... Es en otro color de caja Y en otro color el perrito Vean, este es como más cafecito El otro era como más blanquito Más este amarillito Y viene esto Que está en algún otro video También me acuerdo que me salió No un video de abriendo bolsitas Sino que... Creo que era en un colo O no recuerdo Pero creo... Creo que tengo una cola de sirena Así como esta No estoy segura Y viene este Que es como una blusita Y esta podría ser de alguna Chelsea A lo mejor porque la veo súper chiquita Sí, a lo mejor podría ser de Chelsea Una tortuguita Vean eso So cute Viene una falda Y este es de velcro de acá Falda muy hija Oye Viene un vestidito en amarillo Viene esto Que podría ser como para algún rey Algún príncipe O alguna falda No sé No tengo idea Porque... Vean, trae esto Y se amarra de aquí Entonces podría ser Yo creo que a lo mejor Como que va en el cuello Y luego ya el príncipe Se lo pone así ¿Será? No reconozco esa pieza Pero creo Me recuerda a eso Creo que es eso Y viene una blusita Así Ay, esta que bonita Vean, viene una falda Y esta es completamente brillosa Wow, esta está súper linda Y viene esta Que de esta ya tengo una Igualita No sé si me acuerdo de ella Y viene esta Trae aquí para amarrarse Y es de una sola manga Esta me gusta mucho Me acuerdo Yo llegué a tener una blusa Así Muy parecida a esa Y viene esta Que es como un calzoncito A ver Así, vean Qué bonita Y viene esta Que también tuve una muy parecida Es esta en... Una blusita en gris Y trae para sacar las mangas Y acá sale la cabeza Entonces esa va a ir súper pegadita Y es de velcro en la parte de atrás Y viene esta Esta está muy bonita también Muy clásica Así nada más Como con una florecita aquí Y viene esta Que es como un top También se cierra de acá También trae velcro Y viene esta Se ve viendo que esta Estos traen muchos Calcomonías de estas Ya me salieron varias piezas Con calcomonías así Y vean Ay, este qué bonito Wow, este me encanta Vean, es así como De abajo Es como Brillosito Como de seda Y luego trae Unos muñitos acá Y es completamente con brillo Y viene esta Que es... Ah, son dos Eso sí Es como el de Vecido de Que de Changels Enredados Creo que se llama Y viene otro más Eso vienen dos Y son en diferentes versiones Venía así Por eso no lo veía Lo saqué junto Pero vean Sí, se supone que es de la misma muñeca Pero son diferentes Este, versiones Son los de Changels Ah, qué padre Y viene este Que es una blusita Como para Chelsea Súper chiquita Y vean Trae como copos de nieve Viene este Esta creo que es una pijama Si no me equivoco Se viene haciendo de una pijama Y veo Trae este reno Si es como muy de navidad Viene un... ¿Esto qué será? Como para mararse el cabello No sé Viene un short Viene una blusita en dorado Esta está muy bonita también Me encanta el brillo a mí Viene este Que es para un Ken Vean Es una camisa Una playera Y sin mangas Y trae verde acá En el diseño Así Es una camisa de Ken Viene una faldita Y esto es como de terciopelo Con este Un holand Esa qué bonita Y viene esta Que es rosa con negro acá Viene este Que es como un saquito Este está bonito Viene... Ah, este es un como chalequito Vean Trae nada más para sacar los hombros Y es cortito de atrás Y viene un vestido en amarillo Nada más así Trae una abertura acá atrás Pues sí Este creo que alguien lo hizo Nada más un vestido en amarillo Viene un saco Para Ken Es original de Barbie Sí, es un saco para Ken Este creo que más así Sí Sí, vean qué bonito Y viene este Que es un saco Y este que es como más Para el tamaño de Barbie Porque lo veo muy chiquito Para Kun Ken Vean Está delgadito de aquí Y se siente bien suavecito Y lo último de esta bolsita Son estos dos Que viene siendo un pez Y un... Sí, ven Un pescadito Y un gorrito Que creo que tengo un gorrito Como este Si no me equivoco Estoy casi segura que tengo uno Pero sí Eso fue lo que salió en la bolsita Del día de hoy Déjenme saber cuál fue su favorito Creo que en esta ocasión Mi favorito fue este vestido Me encantó este vestido Está súper lindo Me gustó mucho también Esta pijama navideña Pero sí Creo que en esta ocasión Mi favorito tuvo que haber sido ese vestido Y a lo mejor esta Este también me gustó mucho Está como muy este Muy para el diario Pero está muy linda Pero sí Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima mis hermosos Bye